La conocen, ¿eh? Doy las gracias si me subo a tu cima y viso lejos estas playas doradas, salado viejo, y rompiendo las aguas, el mar abierto, embarcador de hierro, te llaman puerto. ¿Cuántos trabajaron ahí, eh? Como no he de cantarte, mi sierra grande, quien vivió en tus entrañas, no ha de olvidarte. Con inmensa firmeza, cerros marrones vigilando en el tiempo. Mi pueblo esconde eso, porque al pie de tus piedras pasé mi infancia. Pueblo de sierra vieja, te doy las gracias. Si me subo a tu cima y viso lejos a las playas doradas, salado viejo, y rompiendo las aguas, el mar abierto, embarcador de hierro, te llaman puerto. Como no he de cantarte, mi sierra grande, quien vivió en tus entrañas, no ha de olvidarte. ¡Vamos con la otrita! Muchísimas gracias, esta hermosa huella de Armando y Daniel. Gracias por bailarla, ¿eh? Recorriendo tus calles, me encuentro siempre, el saludo sencillo de nuestra gente. Así es mi Patagonia, que no hay franqueras, pa'l que quiera poblarla, pa' cuando quieras. Si me subo a tu cima, diviso lejos a las playas doradas, salado viejo, y rompiendo las aguas, del mar abierto, embarcador de hierro, te llaman puerto. Como no he de cantarte, mi sierra grande, quien vivió en tus entrañas, no ha de olvidarte. Nadie te va a olvidar, sierra grande, jamás en la vida.